La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una suspensión a Ley Nail, la cual permitirá operar con cuatro comisionados y resolver más de 8.000 asuntos que tienen pendientes. En la mañanera, el presidente López Obrador aseguró que respetará la decisión de la Corte, pese a que la ley marca que el mínimo es de cinco comisionados. Fuentes del gobierno estadounidense afirma que su país investiga un posible atentado de Rusia contra Prigozhi, quien dice que la información es aún preliminar y está siendo revisada. Las autoridades rusas guardan un hermético silencio sobre el siniestro del avión. La FIFA abre procedimiento disciplinario en contra de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien besara sin consentimiento a Jenny Hermoso en la final del Mundial Femenino. La comisión disciplinaria de la FIFA asegura que no dará más información hasta que se emita una decisión final. Taylor Swift está a punto de comenzar con sus conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, con The Eras Tour, y el único motivo para cancelar sería el clima. Según Conagua, las posibilidades de lluvia para los tres días serán leves, desde un 20 hasta más de un 54 por ciento de probabilidad de que ocurra.